María y Melisa Una mañana fría y de invierno estaba su gallito Feliz amichando, plátano cocinado, arepa con manteca y frijoles con arroz Y dijo Melisa, este es mi gallito, muy coloradito, bien calorosito Vive muy gordito, es muy mansitico, se deja acariciar Y es muy crestón como lo acaba de ver Este animalito es muy ambicioso, le gusta de todo Se traga lo que sea, grueso o muy largo, como duermo con él Cuando estoy en pijama, no sé qué le pasa Que se le alborotan las ganas de comer Para que deje de dormir, yo lo tengo que atender Me estaba disfrutando un delicioso cono que tenía lechera Y un poco de maní y de melocotón En esas cayó un rayo y este bendito gallo mi cono me quitó Y toda la lechera él se la chupó Y el poco de maní y de melocotón también se lo tragó Me dejó el mero borro y viendo un chispero Desalientaón y algo mareadón Y ese gallo que Melisa le gusta comer de todo, ¿qué? Claro mi hijo, él come de todo, salchichón, chorizo, lo que le eches Ah, qué buen hombre, es que se le traiga lo que sea entonces Lo que sea se lo traga y no deja nada Y ese gallo me dice, usted me dice que cuando le tocan la cresta O la acarician, es que a usted más le gusta Así es Me estaba disfrutando un delicioso cono que tenía lechera Y un poco de maní y de melocotón En esas cayó un rayo y este bendito gallo mi cono me quitó Y toda la lechera él se la chupó Y el poco de maní y de melocotón también se lo tragó Me dejó el mero borro y viendo un chispero Desalientaón y algo mareadón Pero tu gallito que es coloradito, bien calorosito, vive muy gordito Es muy marxistico, se deja acariciar y es muy crestón Ya te lo acabé de ver Este animalito es muy ambicioso, le gusta de todo Se traga lo que sea, grueso o muy largo como germo con él Cuando estoy en pijama no sé qué le pasa Que se le torea la gana de comer Para que deje de dormir yo lo tengo que atender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!